Los caballos, majestuosos símbolos de fuerza y elegancia, han sido siempre motivo de admiración para la humanidad. Su belleza en movimiento, la armonía de su paso, son una verdadera manifestación de la gracia de la naturaleza. Y cuando hablamos de velocidad y excelencia, un nombre resuena de manera similar, Ferrari. Como caballos que corren con la fuerza del viento, los autos Ferrari se deslizan por la pista con la misma pasión y desempeño extraordinario. Los caballos y los autos Ferrari demuestran la búsqueda incesante del dominio de la velocidad y la belleza. Dos pasiones entrelazadas, cada una representando la esencia de la excelencia humana de diferentes maneras.